Yo eres digno de suprema la fuerza, Señor en tu mente de misericordia pedimos en esta mañana por tu, por nuestras vidas, si alguna falta, si algún pecado hayas en nosotros, imploramos tu pecado, imploramos tu misericordia, imploramos tu sangre lavándonos y limpiándonos, Señor. Señor, más y más de ti, límpianos en esta mañana, tú eres el Rey, eres el Creador, Rey de los cielos y la tierra, Jesús, Rey de la creación. A tus pies nos rendimos en esta mañana, queriendo quedar todo a tu ser como ofrenda grata delante de ti. Oh, Señor, ser un cielo diferente en este día, diferente de como hemos venido en nuestro camino, Señor. Eres el motivo de nuestra adoración, Señor. Queremos navegar en tu presencia y aleitarnos en tu presencia. Ser ofrenda grata para ti, Señor, tú eres nuestro Dios. Señor, la siven sin el corazón. Señor, v bother con Dios. Amén, espalda grata para ti, Señor Lord. Amén, espalda grata para ti, Señor, adoro. Señor, mi dálgara de ti, Señor, si alguna falta, ¿sabe baile de ti? Dios se les pone de ti mismo. Amén, espalda grata para ti, Señor, Señor, que dirá de ti, Señor. Diciendo purosidad, interrumpso los ríos. Y así que mismo se humilló, tomando forma de esquema, hasta subir y entregar, en una cruz terminar. Dios, a los humos rezaló, y su nombre en grande lección, para que ante su autoridad, toda rodilla se oye, y toda lengua que dice que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Amor, la semejaza de hombre, y siendo puro y sin marcha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siempre amor, hasta subir y entregar, y en una cruz terminar. Dios, a los humos rezaló, y su nombre en grande lección, para que ante su autoridad, toda rodilla se oye, y toda rodilla se oye, y de su madre. Dios, a los humos rezaló, y su nombre en grande lección, Para encender su prioridad Todas las vidas de donde Todas las vidas que se pierden Todas las vidas que se pierden Señor Dios todo nuestro Señor Jesucristo de Nazaret Espíritu Santo Venecivos esta iglesia en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Para que tu gloria sea derramada aquí Para que ellos sean reflejo vivo tuyo Por donde quiera que anden Por donde quiera que caminen Tu gloria sea derramada en sus vidas En parte de a todos los que le rodean Padre Y cada vez que vengan aquí Señor Todos juntos a una voz Nos postremos ante el estrado de tus pies Y te adoremos como eres digno de adorar Y este lugar simple de tu presencia Que la nube de la gloria La cheminada de Jehová Descienda aquí Y suba tu concienso grato Delante de ti nuestra adoración Y seamos libres de cargas Seamos libres de opresión Seamos libres Señor De todo porque del marido De deleites en nuestra adoración Padre En esto seas glorificado En esto seas glorificado Sí, porque aquí es toda la gloria Y toda lengua con fe en su abierta Y toda lengua con fe en 김 Jesús ha secuestrado La Dios, la Dios, la Dios, a lo sumo lo es la Dios, y su nombre grande es Dios, para cantar su autoridad, toda rodilla se doli, y toda limpa con pies, y que Jesús es el Señor. La Dios, la Dios, la Dios, a lo sumo lo es la Dios, y su nombre grande es Dios, para cantar su autoridad, toda rodilla se doli, y toda limpa con pies, y que Jesús es el Señor. La Dios, la Dios, la Dios, a lo sumo lo es la Dios, y que Jesús es el Señor. La Dios, la Dios, a lo sumo lo es la Dios, y que Jesús es el Señor, y que Jesús es el Señor.